Imágenes que nos llegan desde la frontera sur de los Estados Unidos demuestran el desespero de migrantes que se están lanzando a cruzar hacia el territorio de los Estados Unidos bajo la percepción de que una vez que lleguen no van a ser devueltos. Imágenes que llegan gracias a Impacto Visión nos muestran en este momento lo que están viviendo migrantes que se han lanzado a cruzar el río. Todo esto en medio de los temores que existen entre los migrantes con la llegada de Trump, con lo que el presidente electo Trump ha dicho de que va a eliminar las citas de CBP-1. Las imágenes de Impacto Visión del día de hoy nos permiten observar precisamente estos cruces que comienzan a incrementarse y llegan tras una semana donde el presidente electo Donald Trump aseguró que iba a aumentar las tarifas arancelarias a México si México no controlaba la emigración. También que ha dicho por su parte México, pues México ha dicho que está haciendo todo lo que tiene en sus manos después de una maravillosa conversación para controlar esta emigración, pero que 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 no hay una subordinación hacia la presidencia de Donald Trump. Esto evidentemente hace mucho más complicado todo el escenario para quienes llevan. Semanas y meses en México cruzar de manera ilegal no es la solución. La mayoría de las personas que crucen ilegalmente al territorio de Estados Unidos van a ser deportados. La mayoría de las personas que crucen ilegalmente al territorio de los Estados Unidos van a ser deportados. Si hay un castigo, recordemos que sea con una administración demócrata o sea con una administración republicana. Cuando usted cruza, usted está violando la ley de los Estados Unidos y eso tiene consecuencias. ¿Qué ha dicho? El zar de la emigración estamos viendo imágenes. Esto es Impacto Visión desde Eagle Pass, donde están estos grupos que están cruzando. ¿Qué ha dicho, por su parte, el zar de la migración? Que aquellas ciudades y que aquellos estados que no colaboren con los esfuerzos para las deportaciones de los migrantes pueden enfrentar cargos federales. Y esto es algo que se podría ver a partir del 20 de enero. Sé que han llegado comentarios de personas argumentando. Daniel, ¿se va a abrir la frontera? Señores, la frontera no se va a abrir. Disculpen. La frontera no va a abrir. La frontera está cerrada y hay consecuencias para esos cruces ilegales. Usted no se lance ni se lleve por ese traficante de personas que quiere que usted cruce de manera ilegal para hacer dinero con usted. Sobre las citas de CBP One, he recibido muchísimas personas preocupadas porque el sistema pareciera estar dando problemas. Y en ese punto lo único que se puede hacer es contactar a CBP. Trump y la presidenta de México dieron una opinión distinta de la conversación que tuvieron. Así lo dice CBS News, que dice que el presidente electo Donald Trump declaró una victoria en frenar la inmigración ilegal a través de México el miércoles cuando conversó con la líder del país. Pero la presidenta mexicana Claudia Chenbaum sugirió que México estaba ya haciendo su parte y que no tiene interés en cerrar la frontera. Los dos hablaron días después de que Trump pues aseguró, amenazó con imponer nuevas tarifas a Canadá y México como parte de su esfuerzo por eliminar, por cortar la inmigración ilegal y las drogas. Lo que llevó a una respuesta de Chenbaum, quien dijo que cualquier tarifa que se incremente va a ser recíproco y que no hay subordinación. Chenbaum dijo que el jueves que ella no discutió el tema de las tarifas en la llamada con Trump. Trump en su red social dijo que Chenbaum estaba de acuerdo en frenar la inmigración a través de México hacia los Estados Unidos, cerrando la frontera sur. Sin embargo, la presidenta mexicana ha dicho de que esto no va a ser de no se va a realizar de esta manera y dijo que ella le explicó a Trump. Y esto es real de que México ya está haciendo lo que le lo que le corresponde. Que ya está haciendo su parte para frenar la caravana de migrantes ilegales y que tuvieron una excelente conversación en este escenario. Hace tan solo unas horas, como reporta la agencia Reuters, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con Trump en su mansión de Mar-a-Lago. El presidente de Canadá dijo este sábado, se reunió con el presidente electo de los Estados Unidos, quien este sábado dijo que discutió el tema de la frontera, de la energía y del intercambio en un encuentro muy productivo que tuvo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en medio de los temores que hay de una guerra comercial. Trudeau le pagó una visita que no había sido anunciada este viernes en la noche y tuvo una cena con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Trump, ¿qué está haciendo? Le está diciendo tanto al norte como al sur. Si no aplican medidas más fuertes, nosotros vamos a aumentar en un 25 por ciento la tarifa de los productos que se importan tanto de Canadá como desde México. Trump quiere usar las tarifas como una herramienta para hacer que México y Canadá les ayuden a controlar el flujo de migrantes que de manera ilegal cruzan el territorio de los Estados Unidos. Eso evidentemente es un escenario complicado. Esto es evidentemente y el mensaje que dan los abogados, que dan las organizaciones, no se lance a cruzar de manera ilegal. Hay desespero, hay una preocupación, pero usted podría tener un camino mucho más difícil si usted se lanza a cruzar de manera ilegal. Dice Enrique Suárez, Daniel, tengo 58 años y soy impedido físico. ¿Me permitirían entrar por algún puerto de entrada de Estados Unidos legal? Bueno, legal no, porque sencillamente hay un mecanismo legal que es las citas de CBP-1, pero ser un impedido físico, lamento mucho tener que leer eso. Espero que estés bien. No es una autorización para entrar al territorio de Estados Unidos desde México si no tienes una autorización legal. El mecanismo que hoy existe, mi querido Enrique, son las citas de CBP-1. Dice así él, si siguen llegando las citas por CBP a mi padrastro y a un grupo que está con él, les llegó a antiar citas para el 17 de diciembre. Así el querido, ¿desde cuándo este familiar tuyo se encontraba esperando por la cita? ¿Y qué va a pasar con los I-220A? I-220A hay que esperar cuando la nueva presidencia tome lugar, cuáles son los mecanismos que se van a implementar. La inmigración nunca la van a lograr quitar, la inmigración nunca se ha quitado, pero hay que definir dos migraciones, la inmigración legal y la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, por supuesto, siempre existen mecanismos para intentar controlarlas y han existido. Ya me llegó la residencia, dice Roy Bell. Roy Bell, saludos para ti. Una pregunta, mi hermano tiene residencia, ya aplicó para quitar el asilo, él puede ir a Cuba, sí. Soldado del Dios, la pregunta, la respuesta que te daría un abogado es esperar que se cierre el asilo. A mi papá le llegó la cita, gracias a Dios, para el 7 de diciembre. Fantástico, Yai. Y de nuevo volvemos, si usted aplicó a un asilo, fíjense que por eso, esas son las cosas que son complicadas. Usted aplicó un asilo político y luego usted retorna al país donde usted aseguró en algún momento que fue perseguido político. Si las autoridades te investigan, tú mentiste en tu asilo o cómo tú puedes retornar al sitio donde tú aseguraste en algún momento que fuiste perseguido. Póngase a pensar en estas cosas, señores. Si las autoridades quieren implementar y ser más rigurosos, luego yo te digo, por tú ser un CEU-6 cubano retornando a Cuba, la ley de ajuste cubano no te lo impide. Ahora, si tú aplicaste un asilo, después vas al lugar donde según tú te estaban persiguiendo, es importante que tengan esto en cuenta.